Estamos por hacer el anuncio de candidatura del Frente de Izquierda Unidad de nuestra lista que hemos armado, junto a los compañeros del PTS, de Izquierda Socialista es el único Frente de Izquierda en estas elecciones Nuestro mensaje es muy simple, tenemos que votar para condenar este fuerte ajuste que está aplicando el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner Nuestra batalla es contra los ajustadores, nuestra batalla en el terreno electoral es la misma que libramos todos los días en las calles contra los gobiernos que hundieron las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país Hay un gran, gran interés en que el descontento que hay con el gobierno de Alberto Fernández por el ajuste que está llevando en curso sea canalizado por la derecha o por la ultraderecha Bueno, aquí está el Frente de Izquierda para decir que va a dar pelea en unidad en las calles y también en el Congreso En las listas nuestras solamente hay luchadores, trabajadoras y trabajadores que sostienen desde hace muchos años la defensa integral de la clase trabajadora en la Argentina de las mujeres y de la juventud